Con la finalidad de preservar la sierra de Zapalinamé, el alcalde Isidro López Villarreal pozo en marcha la plantación del Muro Verde. Con estas acciones se pretende evitar la construcción de más viviendas en las faldas de la sierra. Vamos a empezar. Dos, así. Dos, tres. Este es un proyecto que nace en julio de 2016, en el cual se comprometió a plantar 7200 árboles a la longitud de 18 kilómetros. Son 400 árboles por kilómetro lineal, son 100 árboles por línea, divididos en 10 metros cada una, son cuatro líneas. Una reforestación de 54 hectáreas con 7200 árboles. Es una línea divisoria, la cual ya para que no se puedan hacer construcciones más hacia arriba. Es un área reservada, es un área ecológica. Entonces ahí es un muro, precisamente Muro Verde, el cual se está instalando para que esto ya se pueda controlar y ya no pueda haber asentamientos más arriba de Zapalinamé. En el evento se contó con la presencia de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado, representantes de universidades, estudiantes y grupos de scout, a quienes se les entregó reconocimientos por su apoyo en la plantación de los pinos y su ayuda para proteger la sierra de Zapalinamé. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.